1, 2, 3, 4 Estoy perdiendo el rumor Estoy perdido en el mar No tengo claro hacia dónde navegar O si en este puerto te voy a encontrar Si perdí la dirección y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar Anda, muchisimón Busco el mapa de tu amor Solo ya no quiero navegar Y sigo buscando en el mapa El punto en el cual me perdí Y sigo aquí Voy navegando a la pérdida y sin ti volver Mientras ves en la tormenta que hay en mí Si perdí la dirección y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar Es un alto sin timón No estoy mal para ver tu amor Ya no quiero navegar Nunca más Y sigo aquí Solo ya no quiero navegar Solo ya no quiero navegar Porque yo solo ya no quiero navegar Porque yo solo ya no quiero navegar No tomen los gusanos hermanos Muchas gracias Javier y los piratas Es un placer tocar con ustedes Gracias Hasta la vista Muchas gracias 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 Gracias